La Nueva Crema ¡Vamos! ¡Rausen en Aguana! ¡Aire Castillo! ¡Frefren! ¡Ay, Dios, ahora Castillo! ¡Allá vamos! ¡Frefren! ¡Chileno! ¡A la cara, la carrera de Estarta Bando! ¡Chocicua! ¡Carrechito! ¡Carrechito! ¡No! 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 ¡Rossi, su amor, Sato! ¡Cristia! ¡Satala! ¡Sani, Mari, Cantani! ¡Aquí era Valencia, Chalice! ¡Mucho! ¡Marina, Chalice! ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Marina, Chalice! ¡No! ¡No! ¡Santis! ¡Mucho! ¡No! ¡Mucho! 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 Y se fue, y no volverá la paz Él se ha ido, para la eternidad Y se fue, y se fue, y no volverá la paz Él se ha ido, para la eternidad Y se fue, y no volverá la paz Él se ha ido, para la eternidad Y se fue, y no volverá la paz Y se fue, y no volverá la paz Y no volverá la paz Nuestra historia